Gracias, Presidente. Diputadas y diputados, vengo a expresar la posición de Morena en la discusión de esta iniciativa que promueve entre los afiliados de las organizaciones empresariales principios éticos que provengan acciones de corrupción con las dependencias de los tres niveles de gobierno y demás dependencias del sector público. Nosotros la votamos a favor en la Comisión de Economía y no obstante que estamos a favor de la adición, me parece necesario comentar que no es suficiente. Es necesario señalar que un verdadero comportamiento ético de los empresarios en México debería comenzar por reconocer que son sólo un sector de la economía y que no siempre sus intereses coinciden con los otros conjuntos de la sociedad. Que existe un marco legal que le permite desarrollarse plenamente sin afectar a terceros, respetando los derechos laborales y la protección del medio ambiente. Que debido a la complicidad entre funcionarios y algunos representantes empresariales, la mayoría de los empresarios, así como los ciudadanos, sufrimos los efectos de la corrupción que con la impunidad y la falta de transparencia se han vuelto una grave enfermedad para el país. Hoy existe mucho en el combate a la corrupción y en la transparencia y claro, en el comportamiento ético. Pero no vamos al fondo, sólo se simula. El presidente Enrique Peña Nieto dijo en una reunión reciente de la Coparmex que la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, también está en el privado y a veces van de la mano. Y para mostrar este dicho del Ejecutivo Federal de la corrupción compartida bastan algunos ejemplos. Caso emblemático de corrupción es el siguiente. La promoción que se hizo en alianza con los funcionarios y exfuncionarios y la cúpula empresarial de la reforma energética como el detonante de desarrollo económico ha generado en la realidad la economía del país hasta el momento, nulos resultados y sin embargo, casualmente los exfuncionarios ahora ya son funcionarios. Ellos incurrieron en todo tipo de chantajes, se coludieron y seguramente sobornaron para concretar esas reformas que nadie puede negar. Han significado la expropiación del patrimonio de todos los mexicanos como la de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleo y Mexicanos para ponerlos en unos cuantos. Eso fue un verdadero atraco. Esa es la total corrupción que prevalece en este país. Otro caso emblemático de la corrupción, una investigación periodística desató la mayor escándalo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Se supo que tuvo una casa de 86 millones de pesos en las lomas de Chapultepec, construido por la empresa IGA, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-Querétaro y que antes levantó obras cuando Peña Nieto fue gobernador. Un año después de este reportaje y mucho escándalo, el titular de la Secretaría de Función Pública, Virgilio Andrade, cercano a Peña Nieto, informó que el presidente no había incurrido en conflicto de intereses en la compra de una casa a un contratista de gobierno y que en la adquisición de la millenaria mansión por parte de la esposa del presidente no existió una participación indebida. Siguiendo la lógica que el sector público es corrupto, lo que ha hecho la cúpula empresarial no es denunciar y promover una verdadera ética nacional, sino que se han coludido para beneficiarse de la mala administración, el desmantelamiento del gobierno, quedarse con las partes y todo ello, al tiempo que simulan combatir la corrupción. El efecto sobre la sociedad es terrible, por eso, si hoy aprobamos esta reforma, acaramos que no es suficiente, reflexionemos nuestras decisiones y sobre todo reconozcamos que, como lo señala el artículo 25 constitucional del sector social, del sector privado y el sector público, deben contribuir conjuntamente en el fortalecimiento de la actividad económica sin buscar beneficios indebidos. Combatir la corrupción requiere la vigilancia, la supervisión y la sanción a conductas indebidas, verdaderos avances sin simulaciones y eso debe ser el objetivo de todos los diputados aquí presentes. Ojalá tengamos conciencia para que nuestros nietos y nuestros hijos no nos lo refrieguen en nuestra jeta. Gracias. Gracias.